Una definición histórica. Sí, la verdad que muy contento de ganar mi primera carrera en el turismo nacional, en la categoría que siempre soñé correr y poder lograr una victoria. Es un sueño cumplido, la verdad. Es un sueño cumplido. Así que más que contento y agradecido con todo el equipo que me entregó un gran auto, a Rubén Guerini que me entregó un motor tremendo también. Así que bueno, pudimos plamar todo el potencial. ¿Cómo fuiste viviendo la carrera tan, pero tan cambiante? Y la verdad que desde que largué estábamos con un poco de incertidumbre por cómo habíamos funcionado ayer. Pero bueno, desde que largué pensé que me di cuenta que íbamos a poder correr, que era otro auto el de ayer, más rápido. Así que vamos a aprovecharlo al máximo y bueno, nos quedamos con la victoria. ¿Cómo fue esa última vuelta? Friccionada, friccionada. Ya venía mucho. Mi auto se había caído mucho, Maxi venía fuerte. Así que bueno, traté de defenderme, no cometer errores. Y bueno, nos quedamos con la victoria. Felicitaciones. Muchas gracias. Agradecerle a todo el equipo, a Gaby Rodríguez, a Guilla, al Chino, a Mario Luna, a mi ingeniero, a Rubén Guerini, y a toda la gente que me acompaña. El testimonio del...